Por ahí va la chaparrita contoneándose todita Con sus toquitos grandotes y su boca chiquitita Tiene cintura delgada y lo demás muy bien formado Parece yeguita fina de esas que no han amansado Ay chaparrita de oro ¿Quién fue la cigarros diosa? Para que tú me encendieras y me apagara en tu boca Un saludo para mi compa Daniel Reyes De las Lomas de Apuchio hasta Los Ángeles, California ¡Hirria! ¡Méseos de Parigua! Estrellita marinera dime dónde está Cupido Porque de esta chaparrita quiero ser su consentido Ay chaparra de mi vida mira que casualidad Cada vez que quiero hablarte te acompaña tu mamá Ay chaparrita de oro ¿Quién fue la cigarros diosa? Para que tú me entendieras y me apagara en tu boca Ah 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 Gracias por ver el video